Hola chicas, ¿qué tal ha ido la semanita? Seguro que fenomenal, ¿verdad? Nosotras hemos estado trabajando muchísimo en preparar este nuevo tutorial del tocador vintage. Como se acerca la noche de Halloween, hemos decidido hacer un maquillaje terrorífico a la vez que sexy. Vamos a comenzar. Lo primero es hidrataros la cara, como siempre. Siguiente es aplicar la base. Yo voy a utilizar una en barra, porque es muchísimo más cómoda. Entonces, extendemos así un poquito. Con la ayuda de un pincel, lo vamos extendiendo. Lo siguiente es utilizar una prebase que fije el maquillaje de los ojos. Simplemente, vamos por el párpado móvil, por el fijo y con los dedos. Esta vez no vamos a utilizar corrector ni nos vamos a quitar las ojeras. ¿Por qué? Porque la idea es dar un aspecto cadavérico. Y ahora vamos a empezar con el color. Vamos a utilizar una sombra, digamos como un color vino, un color berenjena. Como esta de aquí. ¿Vale? Esta es perfecta, este color. Primero os voy a explicar, súper rápido, porque esto os lo quiero explicar en otro tutorial, las partes para maquillar el ojo. En primer lugar, tenemos la zona del párpado móvil, que es la zona 1. La zona 2, que es lo que se llama cuenca o profundidad. Y la zona 3, que es el párpado fijo. Luego tenemos otras partes que ya os iré explicando. Como por ejemplo esta aquí, que es la línea de agua, donde os pintáis la raya. Pues comenzamos a aplicar la sombra entre el párpado móvil y el fijo. Un truco es hacer con una especie de V y ir rellenando. Mirad. Hacemos la V. Listo. Ahora con el mismo pincel, vamos a simular una especie de ojera. Con la misma sombra, dejamos un poquito aquí y vamos en la línea de ras de las pestañas. Hacer sobre todo hincapié en el extremo exterior. Ahora que vamos a hacer, vamos a utilizar un color un poquito más oscuro. Un marrón fuerte. Este, por ejemplo. Y ahora el truco es embarcar sobre todo la cuenca del ojo. Así. ¿Veis? Sin miedo. Del principio al fin. Y un poquito en el párpado móvil. Pero solo en la esquinita. Después que lo que haremos con otro pincel, difuminarlo todo. Eso sí, no paséis el pincel hacia el exterior, porque lo único que hacemos entonces es juntar las dos sombras y nos aprecia la diferencia de colores. Siempre dejar esta esquinita libre. ¿Veis? Se difuminan aquí, justo. Lo siguiente es que con este tipo de pincel vamos a aplicar una sombra negra para ya dar forma al ojo y que dé un aspecto aún más tétrico. Tener cuidado con la sombra negra porque siempre se cae en la carita. A ver, así en la esquinita y otra vez hacia la cuenca. Así. Sin llegar a cubrir todo el párpado móvil. Ahora otra vez con otro pincelito lo difuminamos. Pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer es marcar un poquillo las cejas. No demasiado y utilizar siempre un lápiz marrón, no negro, que queda demasiado exagerado. Se lleva cepillito, pelinamos un poquito. Y a continuación vamos marcando. Y ahora vamos a delinear el ojo, simplemente con un lápiz negro. Lo que hay que hacer es hacer como un siete. Marcamos una rayita y vamos hacia adentro. Así. Ahora que vamos a hacer, marcar la parte de la línea de agua. Damos ligeros toquecitos al ras de las pestañas. Y luego ya por dentro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Utilizar pestañas postizas. Si no tenéis no pasa nada, con rímel y punto. Pero a mí es algo que me encanta. Vamos a utilizar estas. El truco para aplicarlas es utilizar unas pinzas. ¿Qué pasa? Que no me las he traído, he preguntado por toda la relación y nadie tenía. Conclusión, lo voy a hacer como pueda. Bueno, os cuento, la despegáis. Lo primero que vamos a hacer es doblarlas un poquito. Luego, en lo siguiente, es aplicar el pegamento. Se dan pequeños toquecitos. Y luego se unen. Ahora viene la parte difícil. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Y más importante es siempre pegar uno de los extremos de la pestaña al ojo. Y ahora con algo que tenga punta, vamos apretando. Y ahora vamos a por la otra. Listo. Siguiente paso. Vamos a utilizar rímel. ¿Con esto qué conseguimos? Unir las pestañas falsas o las nuestras. Hay que darle un poquito, ¿eh? Sin pasarse. Así. Unos toquecitos. Ahora yo voy a aplicarme los polvos. ¿Por qué? Para mantener la cabeza aún más pálida, más blanca. Y como voy a utilizar ahora el pictalabios, no quiero que se mezclen. Cogemos los polvos translúcidos. Tris, tris, tris. Y listo. Ahora vamos a marcar un poco el pómulo. Vamos a dar forma a la cara. No hay que utilizar un color rosado ni muchísimo menos. En los vampiros mucho color no es que tenga. Así un poco. Debajo del pómulo. Por último, los labios. Vamos a darnos primero un corrector. Si es en barra, muchísimo mejor, porque os lo dais como si fuera un pinta labios. O también podéis con pincel. Ahora que vamos a hacer, perfilar los labios. Con un perfilador negro. Un truquillo. Si no sabéis cómo perfilaros bien los labios, vais dando pequeños puntitos. Y luego los unís. Ahora que vamos a hacer, que es lo siguiente. Vamos a marcar pequeñas líneas. Y con el dedito o con un pincel, vamos distribuyendo el negro. No por todo el labio, solo por la parte central. Por último, el color. Podéis aplicar un rojo y luego un poquito de gloss para dar un aspecto de una boca más sangrienta, más jugosa. Pero como yo lo tengo todo en uno con este, pues vamos allá. Si queréis parar un aspecto más terrorífico, vamos a utilizar este perfilador rojo y nos vamos a marcar una gotita de sangre. Aquí. En las comisuras de los labios. Y ya para rematar la jugada, otra vez. ¿Qué tal? Pues ya está. Ahora, una cosita más que se me ha olvidado. Si queréis podéis aplicaros una sombrita blanca aquí para daros luz. ¿Vale? Esto hay que hacerlo al principio. Pero bueno, como ya hay confianza. Y por último, a mí me gusta siempre darme brillitos y cositas. Aplicáis así un poquito y le dais más luz. Si queréis un poquito en las esquinitas. Y ya está. Tampoco os paséis porque se supone que son muy rompidos. Bueno, pues ya está, chicas. ¿Qué os ha gustado? Espero que sí. Y ahora, una pequeña sorpresita. ¡Tachán! ¡Feliz Halloween a todas, chicas! Espero que os lo paséis muy bien y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!